¡Aquí estamos, preparados para una fiesta del fútbol! Junto a Mario Alberto Kempe, Fernando Palomo, ya llega toda la acción de la Premier League en Inglaterra. Que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de sorpresa de Bruyne. Un jugador que le pega bien de afuera del área, gambetea, es veloz y tiene unas ganas de triunfar. ¡Gracias! 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 Johnny, Cody, Rubén Neves tiene el balón. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Bernardo Silva, Rodrigo. ¡Ahí la tiene Güero! ¡Ahí va Bernardo Silva! Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Un verdadero mago dentro del terreno de juego. La imagen en... ¡Ahí la lleva bien atadita la pelota! ¡Y entró! ¡Esto es comenzar con el pie derecho! Quiso adivinar, no le salió bien. Y bueno, a buscarla adentro. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡No! ¡No! ¡Ahí está Güero! ¡Ha llegado bien el juego del contrario! Adama Trauri. ¡Va la pelota a Argi! ¡Parece que va a llegar! ¡Parece que le ha ganado la ansiedad en esta fuera de juego! ¡Buena intercepción! ¡Kyle Walker! ¡Esa pelota va por el costado! ¡La tiene Sergio Acuero! ¡Venían bien y la han perdido! ¡Muy buen pase entre líneas! ¡Gran visión! ¡Buena pelota larga! ¡La va a dominar! ¡Se va directo al arco! ¡Esto lo grito! ¡Esto lo grito! ¡Esto lo grito! ¡Gol! Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. ¡Y por ahora el marcador está 2 a 0! ¡Ahí se lleva la bocha tranquilo! ¡Señoras y señores, termina el ataque! ¡Johnny! ¡Grande nena! ¡Qué buen pase metió! ¡Puste el segundo poste! ¡Rechace! ¡Sigue el juego! ¡Márez! ¡Atento que desde ahí le puede pegar! ¡Rodrigo! ¡Y hasta ahí nomás! ¡Hasta acá llegó el ataque! ¡Ahí va! ¡Habilitado para definir! ¡Es buena esa para Jiménez! ¡Gol! ¡Por Raúl Jiménez! A media distancia y de una forma perfecta y bien colocada esa pelota entró sin que el arquero pudiera ser mejor. ¡Yo Mutiño! ¡Precioso taco que deja sin opciones al rival! ¡Y ahí está! ¡Le dicen bye bye! ¡Chau! ¡A la pelota! ¡Va a reponer la pelota desde el costado! ¡Yo Mutiño! ¡Ahí lo tiene Raúl Jiménez! ¡Hay que estar más atento en la próxima! ¡No hay que comer ansia! ¡Lo encontraron adelantado! ¡La tiene Sergio Acuero! ¡La tiene Ríad Mares! ¡Regalaron el balón! ¡A ver si logra aprovechar el espacio! ¡Va pegadito en la raya! ¡Ya acaban de perder la pelota! ¡Máres! ¡Ah no! ¡Se le pasó! ¡Se terminó! ¡Se terminó todo en ataque! ¡Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo! ¡Bernardo Silva! ¡Pelota de Kevin De Bruyne! ¡Ahí está Güiro! ¡La perdió el Kun! ¡Increíble! ¡Balón para De Bruyne! ¡Ahí va el frentazo! ¡No entró! ¡Espectacular el frentazo Fernando! ¡Pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar! ¡Roman Sass! ¡Raúl Jiménez! ¡Buen traslado de pelota! ¡Este es para Raúl el Hacé! ¡Mamita! ¡Qué golazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedazo de gol! ¡No sé si es casualidad o qué! Dice justo donde estaba esperándolo su compañero una golea espectacular y a festejar. Y con el tiempo que falta en el partido esto me parece que va a ser una goleada monumental. ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Calentamos la garganta! ¡Empezamos a gritar! ¡No se va a llevar la pelota a su casa! ¡Convertió goles para todos los goles! Si uno es el arquero, mejor todavía. Ahora te digo, mirá el fastidio que tiene el arquero por haberlo dejado sus compañeros solos. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. La pensó bien, pero queda larga la pelota directo del tiro. Va a terminar el peligro. Frena el árbitro el partido porque hay falta. Y a pesar que Mautiño tiene buena pegada, está un... ¡No se viene en quedarse con la pelota el por tiro! Se levanta el cartel, le dan un minuto más este compromiso. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Y ahí está el árbitro diciéndonos que él es el City el que mueve la pelota para arrancar el segundo tiempo. Benjamin Mendy. Se viene el saque de manos. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Llegaron a presionar arriba al jugador. ¡Alerta, alerta! El City perdió la bocha. Juega la pelota de regreso. ¡Jo Mautiño! Rubén Neves. ¡Joao Mautiño! En este no pudo ser, pero está muy cerca. Benjamin Mendy. La pelota que se encuentra con Rodri. Manchester City acaba de entregar el balón. Aquí puede haber peligro. Le va a pegar. Topa el arquero y sigue el juego. ¡Gol! ¡Con Raúl Jiménez! Pero le dio ventaja o qué. Logró bloquear ese, el impacto inicial, el tiro bastante complicado que tenía. Pero bueno, no lo pudo contener. Dio rebote y lo aprovechó el rival para convertir. ¡Gol! Esa pelota que va por la banda. Maravillosa intención que nos llega a destino. Rubén Neves. Y llegó a la pelota y nos lo costó mucho. Excelente movimiento dejó limpiamente sin valor al rival. ¡Es buena esta para Jiménez! ¡Ahí está! ¡Lo encontraron! ¡Se viene el gol! ¡Atentos! ¡Ahí está! ¡Se define! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil y te le llegó! Le queda todavía media hora el compromiso. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Adelantado! Está todo preparado para que se realice el cambio. Si fuera repartidor de pizza las llevaría todas antes de los 15 minutos. ¡Cuánta posibilidad de generar algo! Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce cambio. Entra solo contra el arco. Gran atajada pero sigue con vida. Ahora la manda el arco. ¡Uy! ¡Casi! Matt Dordy. Esa pelota va al costado. Parecía un ataque claro. No se ha escapado. Y Sisterling se anima y llega a la pelota y lo convierte. ¡Ojo! Bueno, ese corto defensivo. Y sigue con su magia tocando el balón. Márez. Márez. El árbitro deja correr bien la jugada. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende de verdad. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión ni por táctico ni por qué tiene ganas técnicas. De Bruyne. ¡Alerta, alerta! El City perdió la bocha. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. ¡Kevin de Bruyne! Bernardo Silva brillante como le ha robado la pelota limpiamente. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Va a intentar cruzar el balón. ¡Bernardo Silva! El control de Sterling. Manchester City acaba de entregar el balón. Cuidado que se quita un posible contraataque. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Bernardo Silva. Gabriel Jesús. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. Estando tan cerca y pareciendo todo tan fácil. No puede terminarlo todo tan mal. La verdad que se siente frustrado este jugador. ¿Qué mano a mano se acaba de perder? Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Si le abre un espacio lo tiene. Ahí va, ojito, ahora está. Grande Ederson que la corte era todo de gol. ¡Gol! Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Fuerte puñetazo del arquiro el balón. Ya lo dijeron, el lateral será para el Manchester City. De Bruyne. Importante en esta tarea Raúl Jiménez. Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. No aprovechan la oportunidad y ahora Isaac Keder. 3 minutos le está dando el árbitro al partido. Bernardo Silva. Cuidado con esto y puede ser. Este es bueno, parece bueno y está mano a mano. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. De Bruyne. Se acabó el partido. El equipo local se lleva la victoria. Señores, me parece que hay que felicitar a este equipo. Primeras de goles es la perfecta.